Hola a todos mis amigos de Youtube, solo hice este vídeo para avisarles que en todo este tiempo no he estado haciendo vídeos, porque he estado muy ocupado estudiando y esperando el mensaje si me aceptaban para ser partner, y la verdad es que me aceptaron, estoy muy feliz amigos. Ahora que pude ser partner continuaré con mis loquendos. Chao amigos, cuídense mucho. Saludos.